¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Randy el Niño! ¡Vamos a ver! ¡Categoria Triwi en competencia! El original creo que es el segundo, tercero, el secreto, cuarto Randy el Niño. ¡Viene el negativo de Ticapia! ¡Ahora el capo pasa segundo! ¡El capo! Bueno, me dicen que es el capo el que va en la tercera. ¡Vamos a ver! ¡Confirmado! ¡Es el capo! ¡El capo es la segunda y el original es la tercera! ¡Randy el Niño en la cuarta! ¡Vamos a ver! ¡Categoria Triwi en competencia! ¡Vamos a ver! ¡Categoria Triwi en competencia! Se mantiene el novatico que lo viene persiguiendo de cerca ahora el capo. El capo va recortando la distancia bravamente. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Se cayó Randy el Niño! ¡Caída para Randy el Niño! ¡Mientras que el capo va presionando fuerte al novatico Ticapia y le va a rebasar siempre en la recta! ¡Acaba de haber cambio por la primera! ¡El capo dando todo por el todo! ¡Qué potencia! ¡Qué poderío demostró el capo ahí en esa recta para pasar a la primera posición! ¡Y desplazar hasta la segunda al novatico Ticapri! ¡El tercero se mantiene! ¡El original, si no me equivoco! ¡Vamos a ver! ¡El capo es el que traigo en la segunda! ¡El capo es el que viene primero! ¡Novatico Ticapri en la segunda! ¡El traje mamá es el capo! ¡El capo dando todo por el todo en la primera! ¡El original, Randy el Niño! ¡Dotado! ¡En el in! ¡Y en la última posición allá! ¡Ambilcito! ¡Ambilcito! ¡Los niños recuperan su primer puesto! ¡El capo se está manteniendo! ¡Vamos a ver! 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 ¡En el ataque sí! ¡El capo! ¡Oye, lo tiene! ¡Vamos a ver! 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 ¡Se mantiene el capo ahí soportando a Davidcito Ticapri! ¡Mientras que el pingüino 028 Randy el Niño va presionando fuerte a Zapasolita para poder arrebatarle la tercera! ¡A la original! ¡Se le va a tirar el Randy el Niño por fuera ya! ¡Lo logra! ¡Al parecer el original se le acabó el poderío ya! ¡Ahora Randy el Niño a la tercera! ¡Mientras el capo cuida su posición y mantiene su línea! ¡El pingüino 028 en la mecánica! ¡Flomer se mantiene la tercera ahora! ¡El capo! ¡La pasola de Tim La Familia si no me equivoco! ¡Dándole con todo! ¡Demostrando ser un piloto de Pasola completo el capo! ¡El capo! ¡El capo cuida su posición y no ha podido, no ha podido, no ha podido el traumatismo del capo y la visito acercarse de la paz! ¡No ha podido, no ha podido, no ha podido, no ha podido ser un piloto de Pasola completo el que ha podido, no ha podido ser un piloto de Pasola completo el capo. Se torna tranquila y aburrida la categoría Primera posición el capo Segundo Davidcito y tercero Randy el niño Victoria para el capo Segundo Davidcito Capri Y tercero Randy el niño que va a recibir bandera Ahí culminó victoria Así finalizó la categoría Triwi, nos vemos en la próxima